Del Mágico Qué grandioso fuera que viviéramos juntos Hacer realidad este sueño y resolver este asunto Enamorarte cada día, conquistarte con mi melodía Quiero amarte todas las noches, quitarte los broches y hacerte mía Enamorarte cada día, conquistarte con mi melodía Quiero amarte todas las noches, quitarte los broches y hacerte mía Esto es amor, y es por usted Esto es amor, lo que estoy sintiendo yo lo sé Esto es amor, y es por usted Esto es amor, lo que estoy sintiendo yo lo sé No hay mucho que ofrecerte pero tengo media cama Mi cuarto es pequeño pero grandes son las ganas Podemos compartir la tele y el juego de sal Y nos bailamos juntos para así ahorrar el agua Hoy fujeré como un colchón donde encariciar tu vientre Y hay unos jeans para que estés siempre corriente Una noche apasionada que dura hasta el día siguiente Lleno de caricias, besos y otros ingredientes Esto es amor, y es por usted Esto es amor, lo que estoy sintiendo yo lo sé Esto es amor, y es por usted Señor Chua, esto es amor, lo que estoy sintiendo yo lo sé Nos miramos las aguadas, jugamos como niños expresando el cariño de pareja enamorada Pues todas las mañanas te tengo conmigo Es por felicidad exagerada Vivimos un amor intenso, tierno y bien grato Vente a cada rato y a cada momento Date una pita de espacimiento Eso es lo que trato Que grandioso fuera Que viviéramos juntos Hacer realidad este sueño Y resolver este asunto Enamorarte cada día Conquistarte con mi melodía Quiero amarte todas las noches Quítate los broches y hacerte mía Enamorarte cada día Conquistarte con mi melodía Quiero amarte todas las noches Quítate los broches y hacerte mía Valentín El mágico balón rojo de la real leyenda Mejor conocido en la octava dimensión Como el ángulo, el blanco, las neblinas grises Irving Di Blasio, my producer El mágico balón rojo de la real leyenda El mágico balón rojo de la real leyenda El mágico balón rojo de la real leyenda